¡Hola amigos! ¿Cómo están? Mi nombre es Nelly Sasuke y el día de hoy estoy muy 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 contenta que estén conmigo en un nuevo vídeo. Bienvenidos sean a un nuevo vídeo de jardinería. El día de hoy, como ya lo vieron en el título, voy a estar hablando sobre la planta que es una moneda. Voy a hablar sobre sus cuidados, cómo se reproduce, cada cuándo se debe de podar y cómo es que hago para tenerla así de grande. De una vez les digo, les voy a hablar con mi experiencia sobre lo que me funciona a mí. Espero que les guste muchísimo este vídeo y más que nada que les sirva de utilidad para que sus monedas también se pongan muy grandes y muy bonitas. Y si aún no tienen una, anímense, es una matita, es una planta muy agradecida y que se ve demasiado hermosa. Bueno, y antes de empezar quiero recordarte que te suscribas en el botoncito que dice suscribirse, ahí le picas y nunca más te volverás a perder un vídeo como estos de jardinería. Bueno, y ya sin más que agregar, ahora sí vamos a comenzar. Voy a empezar por el primer cuidado que sería el regalo. El regalo es muy importante para ella ya que el 80% de ella es agua y el 80% del cuidado es el agua. Imagínense, es casi todo. El agua yo la riego un día sí y un día no. Eso porque aquí hace mucho calor y aunque no esté en pleno sol, pues de todos modos se le seca el agua demasiado rápido. Les digo, yo no encharco esto. En cuanto se moje la tierra y con eso. Aproximadamente le he hecho como medio litro de agua a esta, pero un día sí, un día no. De todos modos siempre estoy al pendiente de que la tierra esté húmeda, húmeda, no encharcada. Era ahí el elema. A mí ya se me murió una de estas hace poquito y de verdad que fue porque la llenaba muchísimo de agua. Yo sé que esta, si quiere uno que le crezca, pues sí, hay que ser riguroso en el agua, pero yo exageré. Yo le eché demasiada agua y esta se me murió de plato. Se empezaron a hacer las hojas aguaditas y perdió su bello color y de ahí pues ya pasaron los días para que ya no creciera. Esta es otra ideal. Tiene el color más diferente porque esta la acabo de poner. Aunque ustedes no crean, esta la puse como hace un mes. Vean las hojas lo gigante que son. Vean. Les voy a estar poniendo cuánto mide cada hoja. Esta me está encantando, se ve hermosísima. La siguiente que veo muy importante es dónde la tenemos. Estas claramente no son de sol. Esta lo que es verde, lo que no tiene flores, no va directamente en el sol. Si ustedes la ponen en el sol, obviamente se les va a morir, obviamente va a perder el color, no va a tener este color tan maravilloso. Las hojas no se van a ver así paraditas, se van a ver pues todas decaídas, sin vida. Y por eso yo les recomiendo que la pongan en media sombra. Cuando a mí me decían que pusieran una planta en media sombra, yo decía como que, ¿qué es eso? ¿Cómo media sombra? La media sombra es cuando está en la exposición al sol, digamos aquí afuera en el patio, pero está en una sombrita, donde no le llega el sol. O sea, aquí arriba de ellas tengo una parra, es una enredadera que da uvas y yo la tengo aquí, así es que le dan unos pequeños destellos del sol, pero no le está dando el sol directo. Así es que es súper recomendable ponerla en media sombra, donde tenga sombrita pero afuera. Si ustedes quieren que les crezca mucho, sí es recomendable tenerla aquí afuera, porque a ella le encanta recibir bastante luz. Si la tienen allá adentro en la casita, pues solo les recomiendo que la pongan en un lugar donde esté la ventana cerca, que esté venteando, ahí les recomiendo que la pongan. El siguiente punto sería la reproducción. Yo esta, les voy a ser sincera, yo la reproduzco por agua. Le corto un pedacito, de hecho aquí tengo uno, y la pongo en agua como un mes. Vean la raíz que tiene. Pongo varios pedacitos en agua y ya. Cuando tiene así la raíz ya lista, la pongo en tierra. Esta yo la puse aproximadamente hace unos 15 días y vean también, ya está hermosísima. Eran pedazos súper chiquitos, eh. Y ya le están creciendo nuevas hojitas. Cuando está así en que apenas va a crecer, que apenas la van a reproducir. Sí les recomiendo que no la pongan donde le dé nada, nada de sol. Que siempre esté en la sombra. Yo les recomiendo que sí, que siempre esté en la sombra cuando apenas vaya a crecer. Porque si no, esta se le va a poner de un color amarillo y ya nunca más va a crecer. Esta es muy fácil de reproducir. Para mí siempre va a ser la más fácil porque esta pues nomás cortas un pedacito chiquito, así como este. Lo ponen en el agua y solita va a empezar a sacar raíces. No se preocupen si no saca de la noche a la mañana. No, esto es un proceso que tarda más de una semana. Ya van a empezar a ver los pequeños hilitos que saca. Ya cuando tenga una cantidad considerable como esta de raíz, ahora sí ya la plantamos. Esta planta muchos la conocen como la planta millonaria o la planta de la fortuna o la planta que si la tienes siempre vas a tener dinero. Yo no creo en nada de eso, claro que no. Yo la tengo porque se me hace muy hermosa, se me hace que decora muy bonito. No porque vaya a creer que con tener una plantita de moneda vaya a tener mucha riqueza. No, yo no creo eso. Ustedes, comentenme ustedes si la compran por eso. Yo claro que no. Vamos a hablar sobre la poda. La poda, yo les voy a ser sincera, yo no la podo hasta el día de hoy. Yo tengo más de 4 o 5 meses con ella y yo no la he podado. Ni le he quitado hojitas muertas porque hasta el momento de hoy nunca se le han hecho hojitas feas. Pero claro, si empieza a tener hojitas feas, sí les recomiendo que la poden. Sí le vayan quitando las hojitas muertas y ustedes pues ya verán cada cuánto la quieren dejar crecer. Si la quieren más cortita pues ya le van rebajando. Yo quiero que se me ponga muy grande, yo no la quiero podar, yo quiero que me quede así grande. Después la voy guiando para que se vea más bonita. Esta da unas florecitas muy bonitas, miren aquí tiene algunas. Así es como florea ella. Son flores muy bonitas, muy delicadas, muy hermosas. Esto quiere decir cuando les florea, esto quiere decir que son unos buenos papás, que le dan buenos cuidados, que la tienen en una excelente ubicación. Y ya, así es como es esta preciosa. Ustedes comentenme, ¿tienen ustedes una flor de estas? ¿Ustedes creen que si es de la abundancia, que les va a dar dinero? Ustedes cuéntenme. Y bueno amigos, estas son las especificaciones de mis monedas. Me pidieron que, me pidió una amiguita por ahí que hablara sobre ellas, de cómo es de que las tenía así de grandes en tan poquitos tiempos. Ella me ha estado siguiendo desde mi primer tour por mi jardín. Si no lo han visto, vayan a verlos. Y ella se dio cuenta que muy poquito tiempo me creció mucho. Y no tengo ningún secreto, es eso, el agua y el lugar donde la tenemos. También le he hecho fertilizante, pero a esta le he hecho como máximo cuatro bolitas. Estas se las he hecho cada mes. Y pienso que también le ayudan por ahí un poquito para que florezcan. Y bueno amigos, espero que les haya gustado este video. ¿De qué otras plantitas quieren que les hable? Bueno amigos, esto sería todo por el video de hoy. Acuérdense que yo los quiero demasiado. Les mando un beso donde quiera que estén. Y nos vemos en el próximo video. Bye.